Yo soy Yuri Servín con recomendaciones de eventos y actividades que se organizan en diferentes espacios universitarios aquí en la Agenda Nicolaita. Mañana viernes no te pierdas las actividades de la tuna hispanoamericana de la Facultad de Ingeniería Eléctrica de nuestra universidad que realizará en el Centro Cultural Universitario el Hispano Fest 2023. Este viernes 1 de septiembre de las 16 a las 20 horas se realizará la gala de la tuna hispanoamericana y el sábado 2 de septiembre habrá una callejoneada por el Centro Histórico de nuestra ciudad donde participarán varias tunas invitadas. Y también tenemos deporte, ya están realizando las visorías para fútbol en ambas ramas, para básquetbol y ahora toca el turno para voleibol femenil. Los días 4 y 6 de septiembre a las 19.30 horas tienes una cita para la visoría en el Auditorio de Usos Múltiples de Ciudad Universitaria. Solo necesitas estar inscrita en cualquier programa educativo que imparte la Universidad Michoacana. Además le recordamos que todos los miércoles en el Auditorio de Usos Múltiples puedes asistir a la activación física a ritmo de Zumba Full Body a las 19 horas. Y ahora nos vamos hasta el ex convento de Tiripetío para inaugurar el próximo sábado 9 de septiembre a las 12 horas la muestra pictórica Identidad Nacional del artista Ciro Artemio Constantino Álvarez. Hasta aquí algunas de las recomendaciones que le tengo en la agenda Nicolaita. Yo soy Yuri Servín, en la cámara mi compañero Israel Nieves y en el teleprompter Fernando Jaramillo desde las instalaciones de TV Nicolaita. Gracias, nos vemos el próximo viernes.